El Instituto Cardenal para la Tavera de Toro ¿Por qué entre todos los temas propuestos escogimos la calidad del aire? Por algo muy obvio, sin aire no somos nada y por supuesto la calidad del mismo es muy importante para nuestra salud y para el medio ambiente. Y es que la calidad del aire puede producir efectos negativos en nuestra salud y también efectos negativos en los ecosistemas. Todo esto nos preocupa mucho, así que decidimos ponernos manos a la obra. Y el punto de partida lo marcó una pregunta, ¿cómo se puede medir la calidad del aire? Para medirla hay que tener en cuenta el valor de ciertos contaminantes como el monóxido de cufre, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono o el fono. En España el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone a nuestra disposición datos muy interesantes sobre la calidad del aire en nuestro país. Además, tiene una página web en la que se pueden consultar los datos de una red de estaciones que miden la calidad del aire en diversas localidades de España, pero entre ellas no están todos. Y así, poco a poco, le fuimos dando forma al proyecto, análisis de la calidad del aire en la ciudad de Toro, que estructuramos en varias frases. Primero, para medir la calidad del aire en la ciudad de Toro, usamos una placa de urino con varios excesores que nos permitieron medir las concentraciones de determinadas sustancias en el aire. Aunque lo deseable hubiese sido medir las concentraciones de todas las sustancias que interpienen la calidad del aire. Con el dispositivo que diseñamos solo podemos medir el nivel de NO2, CO y CO2, además de la temperatura y la humedad. Estos gases son tres elementos planos en nuestra investigación. Estas son las placas de urino utilizadas. Pero ¿qué es arduino? Se trata de una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. Los microcontroladores nos rodean en nuestra vida diaria, usan los sensores para escuchar el mundo físico y los actuadores para interactuar con el mundo físico. Los sensores que hemos utilizado son un sensor de temperatura y humedad, un sensor de CO2, un sensor de CO y NO2. Además, en nuestro dispositivo hemos introducido un módulo WIP para conectarlo a internet y una pantalla. El dispositivo está guardado en esta caja de madera, que cuenta con unas rejillas para que pueda circular el aire. Una vez montado todo, programamos en la plataforma de Arduino Blocks. Una vez construido el dispositivo, realizamos una salida por el pueblo para medir todas las variables en diferentes puntos y apuntamos los datos recogidos. Son estos. Puesto que estos datos son muy puntuales, decidimos colocar la estación en una ventana del instituto, que está situada en una de las vías principales de Toro, para poder hacer tomas de datos todas las mañanas. Estos datos van a Singerspeak, una aplicación que nos presenta gráficas de los datos obtenidos y permite descargar los datos en un formato compatible con Excel. De esta manera, conectamos el aparato por las mañanas en una zona donde creemos que puede haber una de las mayores concentraciones de contaminación del pueblo. Instalamos nuestro dispositivo con el objetivo de medir la calidad del aire en Toro, ya que no disponemos de ninguna estación de calidad del aire cerca. Con esta iniciativa, le estamos dando un servicio al pueblo, a la vez que controlamos la calidad del aire. Como hemos podido comprobar, tras el análisis de los datos obtenidos en Toro, la calidad del aire es relativamente buena. Pero los gráficos observan que, en ocasiones, el valor límite de dióxido de nitrógeno supera lo recomendable, por lo que se debería seguir monitorizando. Los valores del CO2 que se obtienen son aceptables para una zona urbana, que es donde hemos colocado el medidor. Aún así, desde 10 Cárdenas para la Tavera queremos hacer todo lo posible para contribuir a mejorar la calidad del aire en nuestra localidad. Por eso, entre otras actividades, los alumnos de cuarto de la ESO hemos formado un equipo de movilidad sostenible, que apuesta, como lo hacemos con este proyecto, por reducir la contaminación. Para ello, ya hemos dado diferentes pasos. El primer paso que dimos fue poner en la entrada del instituto una parca bici. El segundo, para impulsar el uso de la bici en nuestros desplazamientos al centro, hemos organizado una marcha ciclista por la periferia y el centro de la ciudad, con el objetivo de promover una ruta segura en bici para que los alumnos puedan usar este medio de transporte para venir a clase. Y por último, hemos involucrado a la Dirección General de Tráfico y a la Policía de Aucal, además de a la Protección Civil. ¡Muchas gracias por vuestra atención! Gracias por ver el video.